Vicente Alfonso, un intelectual, un escritor que tiene muchísimas inquietudes, también muchísimo trabajo. Te quería preguntar, en principio, hoy empieza la feria del libro de Monterrey, y van a presentar algo que me contó Antonio Ramos Revillas, que se llama Guerrero sin ficción. ¿Cómo es eso? Bueno, la mesa, hasta donde entiendo, es una exploración de cómo se ha configurado. Todos tenemos ideas respecto a ciertos lugares, y pueden ser ideas más o menos informadas, pero nos vamos conformando esos territorios en la cabeza, de acuerdo primero a las noticias que obtenemos. Puede ser de primera mano o a través de lecturas. Entonces, creo que la mesa está conformada por tres autores. Entonces, mencionaría en primer lugar a Marcitania Ortega, que es de Guerrero, y que tiene una novela estupenda que se llama Guerra de Guerrillas, que aborda un poco la apuesta al día de los hijos de quienes participaron en los movimientos armados de los sesentas. Su novela transcurre en diferentes ámbitos, pero uno de ellos es Guerrero, el otro es París, y es como un diálogo de cómo se va contando uno su propia historia a sí mismo a lo largo de los años. Es una muy buena novela. El otro que está en la mesa es Paul Medrano, que es un estupendo cronista, que tiene ya muchos años de vivir en Guerrero, aunque no es nativo de allí, pues ya tiene la nacionalidad guerrerense por adopción. Y el tercero, que es un poco un infiltrado en la mesa, pues soy yo. ¿Y por qué decir un infiltrado? Porque yo soy de Torreón, Coahuila, norteño, ahí crecí, ahora vivo en la Ciudad de México, pero viví durante dos años en Guerrero, ¿no? Y entonces acaba de salir un libro publicado por la Autónoma de Nuevo León, que es un libro de crónicas, que son, digamos, mis apuntes de las observaciones que pude hacer durante estos años que viví ahí en Guerrero, ¿no? No solo cosas hechos, digamos, registrados, sino también lecturas, cosas que uno escuchaba en la calle o de repente se encontraba una nota en un periódico y le llamaba la atención. Esas cosas las fui juntando primero con la intención de hacerme, pues, una composición de lugar, como decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Está haciendo la repetición de lo que tú estás diciendo. Ahora, Vicente, ¿puede pasar tú como infiltrado y, bueno, los otros exponentes que caliciquen a Guerrero como una zona en este momento absolutamente complicada, digamos, como le pasa, por ejemplo, a Fernanda Melchor, que agarra a Veracruz para pintar precisamente cómo está Veracruz en estos momentos? Porque Guerrero es complicado en este momento. Sí, históricamente lo ha sido. Y es justo, bueno, alguna vez en una cena con amigos del norte, varios amigos de Culiacán nos decían, ¿no? O amigos de Tamaulipas nos decían, cuídense mucho en Guerrero. Y decían, no, no me digan eso, me preocupan todavía más, ¿no? Porque sabemos que hay de por sí territorios difíciles, ¿no? Entonces, sí, yo creo que históricamente Guerrero lo ha sido, ¿no? No solo por los grandes contrastes, porque es un estado en donde, por ejemplo, está el municipio más pobre del país, ¿no? Este, que es Cotrapa el Grande, y también está la mina de oro más productiva, entiendo que de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden coexistir estas realidades que son totalmente opuestas o nos hacen evocar cosas totalmente contrarias? Pues solo a partir de una realidad que pareciera por momentos absolutamente enloquecida, ¿no? Ahora, precisamente, es mostrar incluso la pobreza como producto de algo que es absolutamente identificable, digamos, ¿no? El saqueo a Latinoamérica está puesto ahí, digamos, no es que la gente sea pobre o sea complicada porque sí, digamos. Por supuesto. Te comentaba ahorita, ¿no? Que uno, a partir de las lecturas, se va haciendo como idea de dónde está parado, ¿no? O por lo menos, ese ha sido mi proceso de vida, no solo desde que decidí ser escritor y reportero, sino desde niño. Desde niño yo leía cosas sobre el desierto y luego acompañaba a mi padre, que era maestro rural, lo acompañaba al desierto y entonces estaba buscando las plantas y los animales que había visto en los libros o buscaba en la realidad. Algo parecido me pasó o me pasa en todos los entornos en los que de pronto me veo plantado, ¿no? Y no fue distinto con Guerrero. Hay un libro que, bueno, es bien conocido que es Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, que me ayudó mucho a ir como desentrañando, ¿no? Sin pretender que el libro que hice yo sea una explicación exhaustiva para nada, ¿eh? Es todo lo contrario. De pronto luego me han dicho, oye, este libro explica muy bien lo que está pasando allá. Pero no, para mí es un libro que contiene más dudas que certezas, ¿no? Es el registro de alguien que iba de asombro en asombro, de pasmo en pasmo, tratando de explicarse muchas cosas que de manera superficial no son explicables, pero que como bien dices, cuando uno entiende un poco cómo ha sido la historia de ese territorio, pues va dándose una idea de que no ha sido fácil, ¿no? Y que, como dices, las diferencias no salen de la nada, salen de procesos que llevan siglos, ¿no? Ahora, este, claro, se la tendría que preguntar a Paul Medrano, pero, este, ¿qué tiene esta zona de maravilloso? ¿Por qué vivir ahí, digamos, no? Tú que viviste dos años ahí. Bueno, este, yo mismo diría, ¿no? Pensando en Montemayor, por ejemplo, y Montemayor recorrió la sierra de Atoyac pidiendo testimonios sobre el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? Y luego yo subí y conocí gente que había platicado con él, conocí gente que no había platicado con él, pero que había vivido los mismos pasajes que Montemayor documentó en su novela. Y en paralelo a esta visión, sí, dura del Estado, tenemos también un Estado que es generosísimo, donde la naturaleza es abrumadora. Yo jamás había visto, por ejemplo, que afuera de tu casa saliera un árbol de papayas, ¿no? Y nosotros, o sea, nada más sale uno y ahí está un árbol de mangos, un árbol de papayas, o había, por ejemplo, y lo cuento en el libro, ¿no? No es extraño si uno se levanta en la madrugada, como a mí me pasa que luego me gustaba salir a correr ahí, veía en las calles las tarántulas muy temprano cruzando las calles, ¿no? Es como una naturaleza súper abundante que contrasta con el desierto. Y entonces esto es maravilloso, ¿no? Es una naturaleza tan pródiga que uno entiende también que no hayan terminado con esos territorios a pesar de tanto tiempo de explotación en algunos casos desmedida, ¿no? Ahora, bueno, van a hablar las dos últimas porque sé que tienes poco tiempo. Este, al respecto de tu libro todavía no lo he leído, pero una de las cosas que siempre me pregunto es cómo identificar a los escritores de los periodistas, digamos, ¿no? Para mí los periodistas no son escritores, son periodistas y me alcanza con eso, digamos, ¿no? Porque no necesariamente un escritor tenga que ser más que un periodista, digamos, ¿no? Este, al mismo tiempo veo cómo se traducen los dos lenguajes, digamos, ¿no? ¿Cómo has hecho este libro de crónicas? ¿Qué piensas del periodismo, de la escritura? Que, bueno, es una pregunta un poco complicada, pero bueno, te la hago. Mira, yo estoy de acuerdo, ¿no? No son oficios que coinciden del todo, aunque tenemos casos en donde, por supuesto, se pueden echar mano de las herramientas de ambos oficios, ¿no? En algún momento, cuando estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas hace unos 14 años como becario, fue García Márquez, iba de visita a la casa y hablaba con nosotros y nos aconsejaba cosas. Y, bueno, yo admiro mucho a García Márquez y su obra, y él nos decía, ser reportero es la mejor preparación para convertirse en novelista, sin que necesariamente sea la desembocadura natural, ¿no? Como dices, uno puede ser periodista toda la vida y es un gran oficio. El mismo García Márquez lo llamaba el mejor oficio del mundo. O puede ser novelista toda su vida y no necesariamente escribir reportajes o crónicas, ¿no? En mi caso, bueno, también crecí un poco o un mucho influido por estas figuras, ¿no? Vicente Leñero, García Márquez, Elena Poniatowska, Juan Villoro, gente que se ha desenvuelto con mucha solvencia en ambos terrenos y así lo veo. Ahora, el libro de crónicas a la orilla de la carretera es más bien el libro de un lector y lo que te decía, ¿no? Como del recién llegado del barrio que empieza a registrar en un cuaderno donde se consiguen ciertas cosas, quién es quién, cómo ir a ciertos lugares. Eso es mi libro de crónicas, ¿no? Es un libro de alguien que se presenta nuevo en un mundo y que poquito a poquito va agarrando una hebra de aquí, otra hebra de allá. Algunos, incluso, de lecturas, como el caso de dos libros de Carlos Montemayor. Uno es Encuentros en Oaxaca y otro en Guerra en el Paraíso. O para ir encontrando un asidero para una realidad que al principio parece indescifrable y que poco a poco va dando claves, ¿no? Digo, sin llegar a respuestas últimas y exhaustivas, sino más bien a un registro de dudas, ¿no? Vicente, la última, entonces, tú como escritor y como ensayista, que te conozco bastante en ese sentido, ¿piensas, como yo creo que pensar, digamos, ¿no? Que la literatura toma en este sentido herramientas del periodismo para hacer este libro? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, creo justo a partir de estos ejemplos que te mencionaba que es una forma de ejercer el oficio y es la forma que yo he conocido, ¿no? Si uno lee, hay varias grandes obras de nuestra literatura universal que nos permiten ver que las herramientas del oficio periodístico pueden ser también herramientas absolutamente literarias. Entonces, uno echa mano de lo que tiene, ¿no? De lo que tiene a la mano. Entonces, yo crecí, yo estudié periodismo y entonces no es raro que me enfrente a realidades que quiero ir desentrañando precisamente a partir de eso, ¿no? Ahora, pensaba esto, ¿no? Por ejemplo, de pronto las crónicas no tienen que ir a lo que llamaríamos una fuente extraordinaria, ¿no? De pronto funcionaba muy bien hablar con el chico que cuidaba el coche en la pensión ahí en donde vivíamos, ¿no? Porque muchas veces las grandes historias no están en un funcionario o en ir a buscar al otro lado del Estado la historia, sino justo en la persona que está a un lado y que parece no tener nada que decir. De pronto, si uno se da tiempo y oportunidad de escuchar, queda asombrado con que las realidades radicalmente distintas y asombrosas están a un lado de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Cuando me llegue el libro, te haré una nota con respecto al libro y muchas felicidades y vamos por la One Leer que hoy empieza. Al contrario, muchas gracias a ti. Siempre un gustazo platicar contigo, Monika. Gracias. Gracias.